Si el fiscal general es quien debe defender al pueblo, ¿cómo debería ser el próximo fiscal general de Honduras? ¿Mujer? ¿Hombre? ¿Independiente? ¿Valiente? ¿Competente? ¿Idóneo? ¿Transparente? Que no trabaje para narcos ni políticos corruptos, pero para eso es necesario que sea valiente e independiente. Que haga bien su trabajo, pero para eso es necesario que sea competente e idóneo. No más sombras en la justicia. Un fiscal general transparente para todas y todos.